...de la densidad en los entrenamientos. La idea era mostrarles esto y después cada uno, los alumnos en la universidad, tienen que hacer el cálculo para el examen y después cada entrenador verá cuál de estas formas de calcular la intensidad es la que le sirve y si le sirve o no le sirve. La presentación tiene tres partes. La introducción va a ser muy breve, es qué es la intensidad y qué importancia tiene a nivel teórico, después lo vamos a ver en los ejemplos, por lo menos para que quede más claro. El desarrollo, cuáles son los tipos y formas de mensurarla y después al final el cierre con los ejemplos que voy a necesitar ahí, que estén atentos por los cálculos. Así que, ¿qué es la intensidad? Aclaro también, ahora en el inicio, que de las presentaciones que suelo hacer es la que menos bibliografía tiene, porque en realidad el tema es muy sencillo, que son los cálculos de la densidad. Lo complejo es cómo aplicarlos, por lo menos es lo que entiendo yo, que lleva cierta complejidad, sobre todo cuando vamos a ver más adelante, se tiene en cuenta la tasa de desarrollo de fuerza en los trabajos de fuerza y en los trabajos intervalados de alta intensidad. Así que, bueno, ¿qué es la intensidad? Sencillamente es uno de los componentes más de la magnitud de la carga del entrenamiento, junto con la duración, el volumen, la frecuencia, la intensidad y el descanso. Y básicamente se define como la relación temporal entre la duración del esfuerzo y el descanso. No tiene complejidad, digamos, en esto. Es la relación de ambos. Una densidad óptima en los entrenamientos va a asegurar la eficacia en la aplicación de los estímulos y va a evitar la fatiga crónica, o crítica y crónica, por supuesto. Además de que hay estrategias de recuperación y todo este tema, ¿no? Esta imagen que les puse era solo a los fines de ejemplificar. El trabajo de investigación de Gelman y en la publicación original de esta imagen no trata sobre la densidad, pero me pareció bien sencillo de interpretar que ante una carga, que serían los cuadrados, tiene que haber una relación obvia, lógica, de recuperación, que serían los círculos. Esto le llama tijeras, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la carga, obviamente la recuperación será acorde y será en relación también a la carga anterior. Y justamente este vínculo de trabajo-pausa es lo que denominamos en forma genérica densidad. Para incrementar o reducir la magnitud de la carga en el campo, más allá de que jugamos con la de intensidad, que obviamente tiene que ver con todos los componentes de la magnitud de la carga, pero se suelen modificar tanto los tiempos de trabajo como los de pausa. Y esto, obviamente, altera la densidad. En el campo, flexibilizamos los tiempos. Esto es común. Sea porque tenemos que intervenir para una explicación, porque tenemos que hacer una corrección, porque les damos tiempos para hidratarse, porque surge un accidente, por los cambios de los conitos, del drill que vamos a hacer posteriormente, de los jugadores, por ahí si estamos haciendo alguna tarea, el cambio de las actividades mismas. Y aquí puse una llamada de atención a propósito en las recuperaciones y las pausas, porque a mí me interesa siempre, soy bastante crítico con el tema de la teoría y la práctica. Yo creo que el conocimiento que no se puede llevar a la práctica es lo mismo que el conocimiento que no se puede compartir. No tiene razón de ser, queda como anecdótico, el que no se puede llevar a la práctica. O sea, puedo saber mucho de un tema, pero si no lo aplico, queda para una charla de café, para unos mates entre amigos. Entonces, aquí, la llamada de atención tiene que ver con las recuperaciones. Esto, el entrenador con experiencia, el entrenador de campo, no me refiero al preparador físico, sino al entrenador concretamente, el técnico, lo maneja muy bien y a veces juega con las recuperaciones porque los ve que justamente les falta que no están al 100% de la carga del día anterior o de la carga que estuvieron en el drill anterior o en la tarea anterior. Y esto, obviamente, altera la densidad, como estábamos diciendo. Entonces, hay que considerarlo. Y también hago un paréntesis en este sentido. Yo soy de los preparadores físicos que muchos se ríen, los entrenadores sobre todo se me ríen, porque yo me siento, cuando le toca la parte técnico-táctica al entrenador, me siento con un cuadernito y una hoja al costado. Me ha pasado que algunos entrenadores hasta se sienten intimidados por eso, ¿no? Y anoto. Anoto los tiempos de trabajo, anoto los tiempos de pausa, anoto los jugadores que están en el campo, anoto las sensaciones de los jugadores, anoto un montón de cosas. Justamente para poder cuantificar después el trabajo técnico-táctico. Es un tema que voy a desarrollar más adelante. En otra presentación. Y bueno, y en esto de jugar con las recuperaciones, el entrenador a veces me dice, no, bueno, yo voy a hacer un trabajo de dos minutos por uno de drills técnicos. Y después esos dos minutos por uno, por los factores que estaba mencionando antes, o por esto mismo de que no están recuperados, empieza a alterarse a dos minutos por dos, o al contrario, a veces por diferentes criterios lo empieza a hacer más corto, ¿no? A la pausa. O al trabajo. Entonces, enfatizo que hay que considerar la densidad del entrenamiento no solo en el diseño, saber qué voy a plantear, sino también en el post-entreno, por esto de la flexibilización. Y de acuerdo a esto, podré caracterizar o definir mejor a la magnitud de la carga del entrenamiento y consecuentemente estimar los efectos reales adaptativos de ese entrenamiento. Yo creo, soy de los entrenadores que creen que cuanto más variables puedo abordar, mejor. Después haré un recorte, un filtro, de cuántas puedo comprender digamos, ¿no? Pero cuantos más datos tenga, mejor. Así que, bueno, en el desarrollo. Esto también es bastante sencillo porque son las definiciones. Yo busqué, son tres formas de calcular la densidad. Uno habla de en forma relativa y generalmente se aplica para la sesión o parte de la sesión. Lo vamos a ver en los ejemplos. La densidad absoluta que se aplica para los trabajos y para un ejercicio en particular. y la relación en la unidad que se utiliza para las sesiones, para los trabajos, para los ejercicios. Incluso hablamos también de a veces en forma errada porque es otro concepto diferente de frecuencia, ¿no? Es decir, tres días de entrenamiento por uno de pausa. Eso es frecuencia pero se relaciona mucho, es muy parecido a lo que podríamos hablar como densidad en relación a la unidad. Es bastante parecido. Y les decía que la bibliografía que consulté es escasa. Acá tomo las definiciones de BOMPA. Yo pensé que Carlo Buciccelli cuando colaboró acá en el libro de Tudor-BOMPA podían llegar a cambiar este problemita que tienen terminológico. Creo que tiene que ver más con las traducciones. Ellos hablan en la definición y lo van a encontrar de volumen en vez de tiempo. Y en los componentes la magnitud de la carga del volumen es otra cosa. Y si empezamos ya es bastante complejo o conflictivo el uso de términos relativo y absoluto para la misma definición y la explicación de cada uno de los tipos de densidad. Así que imagínense si le sumamos la confusión entre volumen y tiempo. Yo hice esa modificación en estas definiciones porque no quería caer en el mismo error a mi entender de los autores. Acá en este libro de BOMPA creo que la edición que yo tenía era del 2007 creo que era anterior incluso y bueno Buciccelli y Carlos colabora con él en la edición del 2019 y sigue el mismo error en la bibliografía. Entonces para definirlas la densidad relativa es la relación porcentual entre el tiempo absoluto de trabajo efectivo de la sesión y el tiempo relativo de la misma. Básicamente lo que está diciendo es cuánto vamos a trabajar de la sesión en relación a lo que no consideramos trabajo principal. Que sería la entrada en calor la vuelta a la calma las explicaciones y la forma de calcularla es la que está y la voy a ver en desarrollar en detalle más adelante pero sería densidad relativa es igual al tiempo del trabajo efectivo de la sesión por 100 dividido el tiempo relativo de la misma. Todo el tiempo completo sería de la sesión. la densidad absoluta es la relación entre el tiempo o duración absoluto del trabajo y el tiempo total de los descansos o recuperación. Y esto ya va más al vínculo que hay entre un trabajo determinado dentro de la sesión y los descansos de ese mismo trabajo. ¿Ok? Entonces el cálculo es el que está ahí es al tiempo del trabajo del drill que voy a desarrollar para ser más explícito le resto las pausas lo multiplico por 100 y lo divido por el tiempo total de dicho drill o dicha tarea o lo que fuere. Y la densidad relativa a la unidad es el más sencillo si se quiere de calcular que es la relación que hay entre los tiempos de trabajo y los tiempos de pausa reducidos justamente a la unidad de trabajo. Entonces el cierre pero es la parte más larga de la presentación. Vamos con los cálculos y acá a tomarlo con calma. Si alguno ve un error por favor después me lo comunica y cuando lo suba a internet lo voy a modificar. Puse una sesión de entrenamiento tiene adaptaciones pero es distraída de la realidad con adaptaciones les digo de una pretemporada. Tenemos la entrada en calor 15 minutos el momento de presentación incluye una entrada en calor general una entrada en calor específica fui poniendo las distintas acciones en cada momento. El trabajo principal tiene entrenamiento de sprint como primer trabajo son 6 repeticiones de 22 metros a la velocidad máxima más o menos en 4 segundos con 2 minutos de pausa activa con balón. Un trabajo intervalado alta intensidad que son 2 por 8 por 20 segundos al 95% de la velocidad asociada al test 30-15 con 20 segundos de pausa y 5 minutos de macro con balón. Un tiempo para hidratarse y para explicaciones de lo que va a continuar de 3 minutos y después un trabajo técnico-táctico con driles aquí esta es la adaptación que hice porque justamente primero puse a propósito la intensidad está en signos de preguntas y ven porque justamente el entrenador te dice si hoy los voy a castigar ajá y cómo mensuras la intensidad por eso digo eso va a ser tema de una presentación más adelante pero eran 2 por 4 por 2 minutos con 1 minuto de pausa y 2 minutos activos con balón y después un trabajo reducido de 2 por 6 con 1 minuto de pausa sin ningún tipo de corte y explicación en el reducido que generalmente eso altera justamente la densidad. En el margen derecho verán los tiempos totales de cada uno de los ejercicios o tareas y después la vuelta a la calma entonces a lo más simple la densidad relativa de la sesión lo que hago es considerar los tiempos de trabajo de cada uno de estas de estas tareas y estos ejercicios y el tiempo total el tiempo total de esta sesión fue de 95 minutos en realidad teníamos la cancha 90 minutos pero la vuelta a la calma que es masaje miofascial movilidad y la hidratación se hace al margen de la cancha para aprovechar el tiempo lo máximo posible entonces verán en la ecuación abajo tenemos 72.4 minutos por 100 porque 72.4 es la suma de los minutos que están en la columna de la derecha de cada uno de los ejercicios o tareas dividido 95.4 que es el tiempo total y nos da una densidad de la sesión de 75.9% no tiene complejidad la operación lo que hay que hacer es multiplicar 72.4 por 100 y después lo divido por 95.4 hasta ahora creo que viene bastante sencillo el tema obviamente los tiempos de explicación si no son tiempos incluidos es decir si estas explicaciones no están dentro de las pausas programadas tienen que ser restados de los tiempos de trabajo fíjense que aquí en este 72.4 empezamos con los detalles de tiempos de trabajo no está incluido estos 3 minutos en el medio entre el cambio del entrenamiento condicional que sería el primer y segundo ejercicio con la tercera y cuarta tarea esos 3 minutos están restados ¿sí? bien ahora también puedo aplicar la densidad relativa si quiero discriminar entre en esa sesión cuánto correspondió a lo condicional y cuánto a lo técnico táctico si se comprendió lo anterior pero esto tampoco tiene mayor complejidad vamos a ir avanzando bien creo entonces sencillamente lo que hago es sumar por un lado los tiempos de lo condicional que serían si ven a la derecha los 12 minutos 24 segundos más 20 minutos y con ello abajo a la izquierda verán que opero con el tiempo total de la sesión que es 95 minutos 95.4 minutos y 32.4 minutos y me da una densidad de lo condicional de 33.9% de misma manera opero con lo técnico táctico sumo los tiempos de las tareas 26 minutos y 14 minutos y opero con el tiempo total de la de la sesión y me da 41.9% y aquí hago este comentario a propósito que por ahí a veces fíjense que esto era una pretemporada está bien habría que definir en qué momento en qué situación y club pero los técnicos nos dicen no necesitamos más tiempo de técnico táctico en la pretemporada y fíjense la densidad de uno y otro y fíjense que incluso en el trabajo condicional había pausas amplias macro pausas en el segundo en el intervalo alta intensidad con balón igual que en el sprint que por supuesto quizás no tiene la intensidad que el técnico prefiere pero ya el encontrarse con el timing en una pretemporada del jugador con el balón está o sea que lo técnico táctico entre comillas podríamos suponer que es mayor que el 41.9% ahora bien se puede ir complejizando este punto ¿cómo vamos a mensurar la densidad absoluta? la ecuación ya la habíamos visto arriba y la definición y voy a tomar solo de lo condicional porque podemos manejarlo más al detalle que lo técnico táctico por esto de que a veces se flexibilizan mucho más los técnicos los entrenadores que nosotros los preparadores físicos y si nos flexibilizamos lo anotamos entonces a la derecha verán lo del intervalado de alta intensidad y a la izquierda lo del sprint entonces vamos con lo más sencillo eran el trabajo de sprint eran 6 repeticiones de 22 metros a máxima velocidad más o menos el promedio de los jugadores en 4 segundos con 2 minutos de pausa activa con balón sencillo fíjense puse primero el de 4 segundos 2 minutos de pausa el segundo de 4 los 2 minutos así hasta los 6 entonces la forma de operar ahora es discriminar entre tiempos activos y tiempos pasivos de pasivos perdón pausas 4 segundos por 6 no tiene mucho misterio ¿sí? y pausas tampoco tiene mucho misterio son 2 minutos por 6 porque hay una pausa por cada repetición seguramente hasta ahora están diciendo que es sencillo lo que está explicando pero ahora vamos a lo que les causa problemas por lo menos a mis alumnos en la universidad el intervalado de alta intensidad y fíjense que solo estoy poniendo 2 por 8 por 20 segundos pero yo podría poner acá 2 por 2 por 8 por 20 segundos ¿no? las posibilidades de acuerdo a lo que quiera estimular y cómo lo quiere estimular son múltiples vamos acá síganme aunque les parezca sencillo 2 por 8 por 20 segundos con 20 segundos de pausa y macro pausas de 5 minutos vamos el primero 20 segundos 20 de pausa vamos así al segundo al tercero al cuarto al quinto al sexto al séptimo la macro pausa venimos bien segunda serie igual el primero el segundo y al final tenemos macro pausa de vuelta si no contemplamos esa macro pausa es decir el trabajo completo supone esa macro pausa de 5 minutos fíjense esto en el campo y ahí es donde se nos empiezan a escapar las variables acá hay entrenadores preparadores físicos que conozco que sé que están muy muy metidos en el campo no me van a dejar mentir qué pasa cuando entrenan un atleta a veces o cuando entrenan generalmente los trabajos en el deporte de conjunto uno los maneja más fino pero qué pasa cuando terminamos el trabajo y el técnico nos dice listo terminaste las pasadas sí bueno vamos pasen dos minutitos de pausa y pasen a lo siguiente si yo consideré en el diseño del trabajo que estos 5 minutos me permiten entre comillas vamos a poner una recuperación total entre comillas porque es discutible a qué vamos a llamar total cuánto necesito para recuperarme totalmente de un intervalado de alta intensidad vamos a tratar de decirle cuasi total cuasi completa esos 5 minutos tienen que estar antes de pasar a la próxima actividad sino justamente me altera la densidad entonces si yo considero que cada una serie de 8 pasadas de 20 segundos con 20 de pausa necesita 5 minutos de recuperación los 5 minutos final de ese trabajo tienen que estar si si no justamente y acá es lo de la importancia de la densidad se me escapan las variables este detalle por lo menos a los alumnos de la universidad les dije les causa grandes problemas en los finales entonces vamos a operar y para que vean cómo se contrastan los datos fíjense era sencillo el cálculo de no no tiene una macro pausa el trabajo de sprint entonces 6 por 4 segundos 24 segundos de trabajo y de pausas tenemos 6 por 2 minutos son 12 minutos son 720 segundos opero según la la ecuación 744 segundos menos 720 por 100 dividido 744 me da una densidad absoluta del trabajo de sprint de 3.2% vamos al intervalado de intensidad tengo y esto también les causa errores 8 de 20 segundos de trabajo dos veces 2 por 8 por 20 segundos tengo 7 de 20 segundos no 8 porque la última no es una micro es una macro pausa ¿se comprende? si tengo 3 series tengo 2 micropausas y una macro al final a menos que sea como el trabajo de sprint ¿no? tengo series y repeticiones perdón si tengo 3 repeticiones en 2 series sería así tengo 2 micropausas en la primera serie y 2 micropausas en la segunda y 2 macros al final de cada serie ¿si? entonces vuelvo tengo 7 de 20 segundos dos veces y tengo las 2 macropausas que les estaba diciendo que se nos escapa en cuantificarlo en el campo eso me da un tiempo de descansos de 880 segundos opero con estos datos tengo 1200 de todo el trabajo segundos menos 880 por 100 dividido 1200 y me da una densidad de 26.7 vamos un paso más allá esto venía muy sencillo con la densidad relativa tuvo este detalle de la densidad absoluta terminamos con la densidad en relación a la unidad la forma de contemplar las pausas es la misma lo que cambia acá es que el planteo es un regla de tres simples siempre la unidad entre comillas que vamos a considerar es la de trabajo es decir volvemos a los datos ¿no? mismo trabajo mismos datos se calculan igual los tiempos de trabajo y pausa 24 segundos de trabajo en el sprint en el ejercicio de sprint son 720 segundos de pausa un segundo de pausa x 1 por 720 dividido 24 y me da la densidad de 1 en 30 ¿si? la relación entre el tiempo de trabajo una unidad de trabajo por unidades que le corresponden de pausa es 1 en 30 y en el intervalado de alta intensidad fíjense que en la bibliografía está esto para los trabajos de velocidad ¿no? más o menos según la bibliografía estaba bien estas pausas de 2 minutos 1 en 30 1 en 50 dicen algunos depende de la duración del trabajo del sprint también ¿no? bueno el intervalado de alta intensidad volvemos a los mismos datos 880 segundos dividido 320 y nos da 1 2.75 ¿si? la densidad es mayor ahora bien ahora con detalle les puse a propósito un ejemplo de fuerza y esto tiene que ver también con cómo cuantificamos la intensidad del trabajo de fuerza y cuál es la orientación de dicho trabajo fíjense que traté de ser lo más real y lo más contrastante posible para que sea bien explícito el ejemplo 3 series de sentadillas 3 series de 12 segundos al 70% de un RM por supuesto que no llega al fallo muscular en cada una de las series de 12 tiene dos repeticiones en reserva en la primera una repetición en reserva en la segunda y ninguna en la tercera por acumulación de fatiga por más que la pausa sea de dos minutos ¿si? estoy hablando de la primera presentación arriba a la izquierda entonces aquí la intensidad es del 70% el volumen es de 36 repeticiones y los tiempos de descanso son de 6 minutos ¿bien? vamos a otro tipo de trabajo de fuerza son 3x3 de 4 segundos con un de 4 minutos perdón 4 repeticiones con un carácter del esfuerzo de 14 para quien no maneje este tema después búsquelo en internet lo propone Juan José González Vadillo como mensurar la intensidad con el carácter del esfuerzo serían el peso que puedo movilizar hasta el fallo muscular en 14 repeticiones pero solo lo voy a movilizar en 4 como está prescripto acá 3x3x4 aproximadamente sería el mismo porcentaje el 70% de un RM pero voy a tener esto está propuesto con cluster set voy a tener o series de racimo 30 segundos de micro pausa si se quiere o micro micro pausa entre cada una de estas de 4 repeticiones es decir voy a hacer 4 repeticiones 30 segundos de pausa 4 repeticiones 30 segundos de pausa otra vez 4 y una micro pausa o si quieren llamarla no corresponde pero si quieren llamarla macro pausa de un minuto y otra vez repetir esto entonces la intensidad de acuerdo a un RM es la misma en ambos trabajos 70% el carácter del esfuerzo es distinto según la clasificación que hace Juan José González Vadillo es pequeño en el trabajo de los cluster set y es máximo porque llego hasta la fatiga teórica entre cada una de la serie que no es real me reservo dos en la primera de 12 me reservo una en la segunda de 12 y llego a la fatiga real máxima en la tercera serie de 12 repeticiones lo que obviamente cambia es la velocidad de cada una de las repeticiones que más o menos yo no tengo encoder lineal esto lo tomo cronómetro con el error que implica serán dos segundos por repetición promedio en el trabajo de los cluster set y en el trabajo tradicional llamémosle serán más o menos tres segundos promedio pero el volumen la intensidad y las pausas totales la suma de todo el descanso es el mismo en el trabajo y en el otro ¿en qué cambia? es obvio que cambia la duración y yo les dije desde el principio que la definición de densidad es la relación entre trabajo y pausa tiempos de trabajo y tiempos de pausa entonces obviamente me altera la densidad si calculo la densidad absoluta de este trabajo fíjense yo puse la duración es la última línea en blanco de cada lado ¿no? del trabajo tradicional a la izquierda y del trabajo de cluster set a la derecha duración tres series por una media de 36 segundos por cada serie me da 108 segundos y tres series por tres clusters de una media de 8 segundos me da 72 segundos estos datos opero de acuerdo a la ecuación de la densidad absoluta y me da una densidad absoluta para el trabajo tradicional de 23.1% y una para el trabajo de cluster set de 16.6 y una densidad en relación a la unidad del tradicional de 1 en 3.3 y en el cluster set de 1 en 5 ¿si? entonces solo quedarnos con pensar en lo que planifiqué y no tomar notas y ajustarlo a lo que pasó realmente este bueno en este por ahí podemos ser más finos de cuantificar ¿no? en el trabajo de campo que por ahí las variables de estos detentes que tenemos esta flexibilización de los tiempos nos afectan no considerarlas y decir bueno yo entrené igualmente entrené tantos minutos tanta distancia tal intensidad con tanta pausa no nos permite caracterizar realmente a la carga a la magnitud de la carga perdón y consecuentemente perdemos finura si se quiere el término para estimar después qué impacto puede tener en el sujeto y obviamente cualquier pequeño cambio que salta por obvio ¿no? resalta por su obviedad en la duración o en las pausas me va a modificar la densidad entonces considerar si ustedes anotan los entrenamientos en un cuaderno en la forma tradicional o en la computadora al final del entrenamiento considerar la densidad es muy importante y justamente por eso la densidad tiene la misma relevancia que cualquiera otro de los componentes de la magnitud de la carga como el volumen la intensidad la duración los descansos o las pausas y la frecuencia así que espero que haya quedado claro el cálculo y por qué es importante considerar esas macropausas finales en definitiva y voy a volver para remarcarlo antes de cerrar en definitiva sin esas macropausas finales se supone acá estas de 5 minutos a la derecha sin esas se supone que el próximo trabajo no va a tener va a venir con un con un trabajo con una carga extra el sujeto no va a estar totalmente recuperado se supone que el próximo trabajo va a tener alteraciones en la calidad porque no van a llegar como se pretendía los jugadores al que continúen así que ahora sí si quieren me gusta siempre esa frase como cierre me parece importante la de Confucio si quieren paso dejo de compartir pantalla o la dejo como quieran y si quieren opinar participar debatir comentar y si quieren